la cantante de origen dominicano yolanda duque realizó la noche de este martes un ameno encuentro de prensa donde se ofrecieron detalles de su espectáculo la duque and friend a realizarse el próximo 10 de enero en hard rock live pero no veremos el día 10 el día 10 aquí mismo en esta misma sala a las nueve a las nueve la duque acompañada de la pionera del merengue bergui concesión y del salsero josé alberto el canario habló además de su persona trayectoria y proyecto yo vine de fuera para acá yo no me crié aquí yo me crié en eeuu y sigo viviendo en eeuu en la ciudad de nueva york josé alberto y yo somos extranjeros de nuestra propia tierra este nosotros estuvimos haciendo temporadas para que república dominicana conociera de que tenía dos artistas fuera del país poniendo en playas extranjeras poniendo el nombre de república dominicana en alto pero estaba por el mundo viajando y y haciendo mis cosas y haciendo lo que me gusta hacer cantando con big band con música swing música de jazz y cantando salsa bolero lo que me gusta hacer cantando de todo y compadre pedro juan ay si william liriano composición de william liriano mira esta esta salsa es de escrita por william liriano que es el productor de nuestro concierto he arreglado interpretada por mí esta es una temática de la historia diaria de lo que sucede con la mujer los hombres se van con sus amigos van a tomar viene por ahí esté con diciendo es buscar buscando en el clóset buscando de celosos hay si los varones mucho varones que las mujeres somos iguales que cuando ellos se van nosotros estamos en el mismo camino y él y yo digo que que el ladrón juzga por su condición entonces este tema es dedicado a todas las mujeres que yo soy la mala que yo a ti te engaño no es así cuando nosotros lo que estamos criando a nuestros hijos donde estamos cuidando de nuestros de nuestros hogares limpiando planchando cocinando entonces este tema es de las mujeres yo la mala los artistas invitados también hablaron de lo que sería su participación en el evento bueno imagínate súper súper contenta súper emocionada porque hay una admiración cariño y un respeto hacia mi hermana entonces cuando ella me lo dijo y dije se dio se dio se dio porque hemos estado a veces sin vernos por por años porque haya estado en su trabajo yo en otros países y darse ese junte y sobre todo con los amigos con los que vamos a estar por ejemplo mi canario tan bello que a veces estamos en el mismo país y no nos vemos como colombia y estar en una tarima yo estoy en otra entonces se imagínate pues desde ese día yo estuve súper súper feliz y súper emocionada y tratar de dar el todo por el todo como siempre acostumbro claro que sí acompañado por el marco de músicos de aquí locales estrellas músicos de 24 pilates y el rojo de decir en cualquier parte del mundo y que tengo el honor de ser acompañado por todos esos maestros el concierto la duque and friend tendrá la participación de grandes estrellas de la música y amigos de la artista como joni ventura fernando villalona alturo sandoval pablo garcía marco leo la dirección musical estará a cargo del maestro isidro infante y alturo sandoval con una gran banda compuesta por reconocidos músicos dominicanos a mí me faltó otra hermanita que estuviera aquí con nosotros que mi comadre viciana pero ella está recuperándose pero ella viene en el próximo igualmente que sergio varga y todos los demás hermanitos que tengo porque como les dije tengo mucha gente tengo muchos hermanos aquí que vamos a compartir escenario juntos esto es una serie que apenas mañana comienza claro y va a continuar la oportunidad de ver a ella que se va actuando en el merengue la salsa el bolero y el jazz tropic jazz sea un grupo ahí no se sorprendan si la mujer canta esta ópera una cantidad muy independiente un show completo porque hay muchas cantantes porque se paran ahí y cantan muy bonito y chévere yo le lo tiene todo tú tienes como decimos ya stage present es ese dominio escénico y aparte de la calidad vocal que tiene el conocimiento y ya el reconocimiento en el mundo entero que viajaste tanto junto al maestro quito puente como también me tuve el orgullo de yo soy david ruiz y esto es gente rd viva expresión de dominicanidad la página de espectáculo y entretenimiento más actualizada viva expresión de dominicanidad gente rd.com